Vamos a leer primero Aries Fede. Le parece bien, ocupaciones y negocios, gente de Aries. Pronóstico favorable. La búsqueda de otros horizontes lo predispone a la creatividad. Define situaciones que dejan un tiempo para el descanso. Ideas novedosas que mejoran la economía. Expectativas que superan sus planes. En amor cálido. Busca armonizar las necesidades de la pareja. Sus sentimientos ganan en confianza. Evite el conflicto para lograr el placer deseado en la relación. Se inspira cuando el interés se hace presente y deja atrás el rencor. Encuentros con iniciativa propia. La salud, buena energía. Y en sorpresa, pensamientos esclarecedores. Y ahora vamos con la gente de Tauro. Ocupaciones y negocios. Inspiración creativa. Evalúa con cautela los proyectos actuales. Nuevas oportunidades beneficiarán su imagen. Se afirma en sus relaciones frente a resultados positivos. El interés pone de relieve la capacidad para generar acuerdos. En amor, contacto con la pasión. Una búsqueda genuina genera entusiasmo en el vínculo. Clima de romanticismo para un momento de pasión. Toma decisiones con el impulso correcto. Expresa sus necesidades y las comunica con la tranquilidad que lo caracteriza. En salud, busca el equilibrio y sorpresa, cambios a tiempo. Géminis, ocupaciones y negocios, contratos. La inventiva es fuerte. La inventiva es su fuerte. Con incidencias con socios que lo ayudarán a convertir sus ideas en hechos concretos. Organiza al detalle actividades comerciales. Capacidad de trabajo en juego y buenas respuestas del entorno. En amor, sensibilidad, pone en juego la intensidad de sus emociones y endulza la vida cotidiana. La seducción impera, concreta en encuentros y valora sus deseos. La conquista revive situaciones de romanticismo, trata de cambiar la estructura del vínculo para mejorar la comunicación. En salud, activo y las sorpresas propuestas.